En Andalucía la compraventa de viviendas ha subido un 9,9% durante el pasado mes de julio en comparación con el mismo periodo del año anterior, tras intercambiarse un total de 9.722 inmuebles según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística. La compraventa de viviendas sube un 9,9% en julio hasta las 9.722 unidades. De acuerdo con la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad del Instituto Nacional de Estadística, Andalucía fue la comunidad que lideró el número de compraventa de viviendas en el séptimo mes del año. Sin embargo, atendiendo las compraventas de viviendas registradas, Andalucía fue la tercera comunidad con más transmisiones por cada 100.000 habitantes en julio con 147 solo por detrás de Comunidad Valenciana y La Rioja. En nuestra región la compraventa de viviendas libres ha subido un 9,2% en tasa interanual hasta los 8.728 inmuebles, mientras que la de viviendas con protección afectó a 994 residencias, lo que supone una subida del 16,2% respecto al año anterior. Por su parte, el número de operaciones de compraventa sobre viviendas nuevas ha aumentado en julio un 20,15% con la transmisión de 1.729 inmuebles, mientras que las transacciones de viviendas usadas han subido un 7,89% en relación con el mismo mes de 2018 hasta 7.993 transacciones. Gracias. Gracias.